En este video vamos a aprender a diferenciar dos tipos de cambio, el nominal y el real. El tipo de cambio nominal es el precio relativo de la moneda de dos países, por ejemplo, Estados Unidos y España. Supongamos que el tipo de cambio nominal es 2, entonces un español necesita un euro para tener 2 dólares y un estadounidense necesita 2 dólares para conseguir un euro. Veamos qué significa la apreciación o depreciación de una moneda. Tenemos que 2 dólares se pueden intercambiar por 1 euro, pero si por alguna razón ahora se necesitan solo 2 dólares para tener 3 euros, significa que hay una depreciación del euro, su valor cayó y ahora es más barato conseguirlo. Por eso se dice que una depreciación de la moneda local hace caer el tipo de cambio nominal. Ahora se necesitan solo 0.66 dólares para conseguir 1 euro. Si por el contrario hay una apreciación del euro y ahora se necesitan 2 dólares para conseguir 0.5 euros, significa que el valor del euro aumenta y ahora es más caro conseguirlo. El tipo de cambio también aumenta y los poseedores de dólares necesitan 4 dólares para conseguir solo 1 euro. Por otra parte, el tipo de cambio real es el precio relativo de los bienes de dos países, en otras palabras nos muestra el poder de compra de una moneda sobre los bienes de otro país. El tipo de cambio real se define con la letra griega Epsilon, que es igual al tipo de cambio nominal por los precios de los bienes nacionales sobre los precios de los bienes internacionales. Supongamos que una hamburguesa con similares características se produce tanto en España como en Estados Unidos. El precio de la hamburguesa en España es de 3 euros y en Estados Unidos de 3 dólares. Para poder comparar necesitamos los precios en la misma moneda. Si un euro vale 2 dólares, entonces Epsilon es igual al tipo de cambio nominal multiplicado por el precio nacional sobre el precio extranjero. Realizando la operación matemática, tenemos que el tipo de cambio real es 2, quiere decir que en el mercado se pueden dar dos hamburguesas estadounidenses por una española. Supongamos que el tipo de cambio real Epsilon sube de 2 a 4. Ya se necesitan 4 hamburguesas estadounidenses para obtener una sola hamburguesa española. Lo que quiere decir, en términos relativos, que la española sería más cara aún que la estadounidense. Como conclusión, si el tipo de cambio real Epsilon sube, los bienes nacionales serán relativamente más caros y los extranjeros más baratos. Si por el contrario el tipo de cambio real Epsilon baja, los bienes nacionales serán relativamente más baratos y los extranjeros más caros.